Como Alexis Ceballos Tello, de 31 años, fue identificado el ciudadano que fue atacado mientras conducía. Todos los disparos que le propinaron se los dieron del lado de la ventana. Como una muerte selectiva y debidamente planificada, así lo relaciona la policía este nuevo hecho de sangre. Cuatro personas en dos motocicletas interceptaron a la camioneta de alta gama y le dispararon al conductor. Una mujer sería la principal sospechosa de apretar el gatillo y acabar con la víctima. Habrían participado dos motocicletas con dos personas en cada una de ellas. Posiblemente estaba por determinarse la posible participación, en este caso, de una persona de sexo femenino, quien aparentemente sería quien realiza los disparos. Los sujetos armados, entre ellos la mujer, comenzaron a dispararle al hombre desde las calles Quito y Letamendi. Gravemente herido, el conductor manejó tres cuadras. Al llegar a la avenida Quito y Gómez Rendón, perdió la vida. Ya en el lugar se pueden encontrar 14 indicios balísticos. La víctima cribilla estaba acompañada de un individuo. Él quedó en calidad de retenido para ser interrogado y quedé pistas de los causantes del crimen. La esposa en la entrevista indica que esta persona que la acompañaba fue quien el día de ayer le invitó a salir del domicilio aproximadamente en horas de la tarde. No se determina que existan antecedentes por parte del fallecido ni de la persona que se encuentra detenida, pero lo importante es que haya una persona que nos pueda dar importante información. Agentes de criminalística y Dinased recaban videos de seguridad de la zona para tratar de localizar a los matones. El cadáver fue llevado a la morgue y la camioneta Ford 150 a la policía judicial. Familiares de Alexis Ceballos acudieron a la fiscalía a denunciar el suceso. Prefirieron no hablar ante los medios por temor a represalias. Alexis, a su corta edad, era propietario de una apiladora y según los primeros datos, los criminales se habrían confundido. El objetivo era otro ciudadano. Paul Tutibén, 24 horas.